Este miércoles se llevó a cabo una audiencia en el Vaticano en el que un grupo de activistas e inmigrantes indocumentados de Estados Unidos le pidió al Papa Francisco que aboque por ellos ante el presidente Barack Obama para que detenga las deportaciones que separan a familias inmigrantes. A solo horas de que Francisco y Obama se reúnan, la delegación de 16 personas, entre ellas dos niños hijos de padres en proceso de deportación, se presentó en la Audiencia General de los Miércoles en la Plaza de San Pedro. Uno de los activistas presentes le dijo a Univisionnoticias.com que le dijeron al Papa que necesitan urgentemente acción con la reforma migratoria, a lo que el pontífice respondió que se haría algo al respecto. Las palabras del líder de la Iglesia Católica llenan de esperanzas a estos inmigrantes que desde semanas planearon el viaje a Roma. También le suplicaron al Papa que le pida al mandatario estadounidense en la reunión que sostendrán este jueves que se acabe con la persecución de los inmigrantes indocumentados. Durante el encuentro de ambos líderes, los activistas dicen que protestarán en las afueras del Vaticano y le pedirán a Barack Obama lo mismo que le piden en las calles de Estados Unidos, que pare las deportaciones. Arlene Fernández, Univisionnoticias.com.